Y ya lo tenemos justamente al señor Matías Moroni, recién llegadito a París. Tú te, por supuesto, primero, felicitaciones, te agradecemos esta presencia. Y te quiero preguntar si cayeron algunas fichitas más de lo que ocurrió el otro día, ya un par de días después. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes ahí. Sí, obviamente ya instalados en París, llegamos hoy. Bueno, ya para nosotros arrancó la semana con un video hoy en la mañana, después viajamos y acabamos de llegar, fuimos al acto del gimnasio para movernos un poco. Y sí, la verdad que tiene que quedar la ficha porque, como dije anteriormente, después del partido, nos volvimos a poner en la posición de volver a jugar el partido más importante en la historia de los Pumas, que nunca se ganó. Tú te, bueno, felicitaciones, yo también te felicito. ¿Qué vieron del partido con Gale? ¿Supieron adaptarse primero, pasar el temporal? Veníamos perdiendo, venían ustedes perdiendo 10 a 0, después se acomodaron en el partido. ¿Qué conclusión sacaron de esa victoria con los galeses? Sí, te soy sincero, Rulo, al hecho de que es unas, jugamos el sábado, jugamos viernes, semana corta, hoy viajamos, ayer fue día libre. Hoy fue un análisis medio compartido entre lo que fue el partido nuestro con Gales y lo que va a ser el partido con Nueva Zelanda. Pero nada, creo que en todo momento, más allá que arrancamos partiendo, creo que dentro de la cancha nos sentíamos superiores, por diferentes circunstancias o por ahí decisiones que no dependían de nosotros. Terminábamos en nuestro campo y ellos pudieron marcar, pero bueno, creo que el equipo siguió confiando en el sistema, en lo que venimos haciendo y nada, nos fuimos a llevar un partido muy importante para nosotros. Eso es justamente, Tutte, lo más importante. Desde afuera al menos se identifica eso, las ganas de ganar, el no esperar lo que ocurra, sino ustedes ir a buscarlo. Ya les había pasado ante Samoa, lo hicieron ante Japón y lo replicaron frente a Gales. Me parece que no es menor esto de la convicción de nosotros les vamos a ganar. Y me parece que es lo que termina volcando la balanza a favor de ustedes, ¿no? ¿Adentro de la cancha también lo ven así? Mirá, desde el primer día del primer partido con Inglaterra hasta el día del primer partido de Rugby Championship, estamos convencidos de cómo es la manera que queremos jugar, de la manera que queremos entrenar y después tratar de llevar eso a la cancha. Obviamente hay veces que las cosas te pueden salir o no y claramente por cómo se vio con Inglaterra no salió, pero bueno, teníamos dos opciones, o escuchar lo que la gente andaba diciendo por ahí o cerrarnos más que nunca y confiar en nosotros mismos, seguir laburando en lo que veníamos proyectando o creyendo y nada, seguimos por ese camino. Lo hicimos con Samoa, lo hicimos con Chile, lo hicimos con Japón y lo volvimos a hacer con Gales. A veces que nos salen mejor las cosas, a veces no, pero bueno, creo que lo más importante de este equipo es que confía en el sistema de juego, confía en la decisión que toman los entrenadores, confiamos en nuestros compañeros y pudimos cerrarnos más que nunca ante nosotros. Así que nada, obviamente me hubiese encantado ganar la Inglaterra, pero creo que eso nos hizo muy bien. El sistema de juego, ¿ustedes lo implementan más allá del rival que tengan enfrente? Se viene un partido importantísimo, dijiste el más importante de la historia de los Pumas, frente a Nueva Zelanda el viernes. Independientemente de lo que tenés enfrente, ¿juegan de una determinada manera? La forma de jugar nuestra es siempre la misma. Después solamente hay toma de decisiones, estrategias que se plantean para ese partido. Patear a la base, puede ser patear más, patear menos, patear afuera, patear adentro, jugar juegos de fases, nada, creo que dependiendo, eso sí va cambiando el rival, pero bueno, a partir de que nosotros tenemos la pelota, las cosas que hacemos son siempre las mismas. Después está, bueno, en la decisión de los entrenadores, de plantear la estrategia, y después los conductores, ya sea el 9 o el 10, o el fullback o el hooker, el capitán, cómo llevar el equipo para poder hacer a cabo de la mejor manera ese plan de juego que se plantea para ese partido, dependiendo cómo es el rival. Si por ahí el rival tiene buenas plataformas a través del line, dejar la pelota adentro para no darle esa plataforma del line. Si le podemos complicar el line, sacar afuera, nada, el partido con Gales, la idea era sacar lejos y afuera, bueno, por momentos lo pudimos hacer, y bueno, creo que nos pudimos llevar al partido. Está claro que a veces puede salir y a veces no, tú te como bien decís, lo que no se negocia en este equipo, y me parece que sos un paradigma de eso, es el compromiso, tu jugada paradigmática, cerrando allá contra la bandera, que hasta incluso generó que se te comparara con Dibu Martínez, supongo que los memes te habrán llegado, en la era en la que vivimos, todo llega. ¿Qué te produjo eso? ¿Es solo una coincidencia de números? ¿Estás también en una pose casi de arquero, que en rugby no existe? Pero esto creo que fue lo más parecido a sacar un gol en la línea, o que un arquero tapara como le pasó a Dibu Martínez. ¿Qué te produjo ver ese meme? Sí, la verdad que estoy sincero, mi teléfono explotó por todas las redes, más allá también por haberle ganado a Gális, y lo que significó para nosotros este partido, se dio esta situación particular, que justamente yo fui a banco suplente, también entrando, fue con la 23, bueno, después explotó, sería mal de mí compararme con el Dibu, y nada, yo creo que tuve la suerte de estar en el momento indicado, en el lugar exacto, y hacer lo que entrenamos en la semana. Así que nada, creo que es... Tuve suerte estar en ese momento, y que no me pise para adentro, porque si me pisaba para adentro, creo que se metía bajo los palos. Fue una jugada que se revisó en el TMO, cuando se estaba revisando, ¿vos sabías que no había sido trai? No, yo en... yo hoy he quedado medio turuleco, y cuando veo la repetición, digo, no me digas que fue trai, y por suerte, después cuando fuimos pasando la cámara lenta, vi que apoyó adelante de la línea, y afuera, así que nada, por suerte le ayudó a que no convierta, porque si llegaban a meter trai ahí, no sé, va a quedar alguna que otra chance, pero creo que por ejemplo el trai de Nico, si hubiesen todo ganado, le hubiesen pateado, si con Nico no hubiesen tenido la posibilidad de interceptar, así que nada, muy difícil proyectar que hubiese pasado, si eso hubiese sido trai, y nada, contento de que sirvió para ayudar al equipo a volver a poner, no sé, no a ser el final del mundo. Se ve en el plano abierto, Tute de la Rep, que RIS Summit está bien, bien contra el banderín, y vos venís haciendo la cobertura por atrás, como una especie de media luna, por supuesto que esto se trabaja y se entrena, pero, ¿hay algo de intuición, de decir, bueno, esto puede venir por acá, lo sentiste también así vos, o es puro compromiso eso? Nosotros hablamos de que queremos ser el equipo que más trabaja, que más esfuerzo hace, y cuando los otros rivales por ahí hacen un quiebre, o patean la pelota, que siempre haya más camisetas blancas, que rivales cerca de la pelota, así que nada, fue llevar a cabo lo que decimos, lo que entrenamos a la cancha, y bueno, nada, cuando cortó el quiebre, mi intención fue correr más que ellos, y bueno, logré sacarlo por la línea. Hay una jugada puntual en el partido, que es una inconducta en teoría de Petty, ¿qué pensaron en ese momento? Cuando también se revisa en el TMO, se venía abajo 17 a 12, tenían un penal a favor, pudo haber cambiado el fallo, penal en contra y tarjeta para Petty, ¿qué pasaba por tu cabeza en ese momento? Sí, a ver, hoy en día, por cómo están jugando las acciones, nada, la incertidumbre de los jugadores es muy grande, nunca sabés cómo pueden llegar a verlo, sentirlo, o pensarlo, los referees, sí, sincero, tenía un miedo de novela, de que eso, la envuelta amarilla, se iba a poner mucho más difícil las cosas, pero bueno, creo que los referees tomaban la decisión correcta, que fue un accidente del juego natural, que Petty no tuvo ninguna intención de hacer ningún tipo de juego sucio, así que bueno, nada, por suerte el juego siguió, y sirvió para vosotros, para después hacer el 3. ¿Pero vos creés que bajaron los decibeles un poquito los árbitros? Porque si hubiese sido un partido de primera fase, creo que era amarilla, como también era amarilla para el galés, que le mete el topetazo a Kubeli al final del primer tiempo. No sé ni qué les dicen los jefes, los referees, ni cómo piensan, pero bueno, creo que son cosas que no dependen de nosotros, y muchas veces nosotros también hablamos de tratar de, con nuestras acciones, sacar de ecuación al referee, a veces que se puede, a veces no, esto claramente no se podía, porque fue un accidente natural del juego, es un deporte de contacto, pero sí, creo que por cómo se están jugando hubo muchas injusticias, pero bueno, creo que están intentando preservar la salud del jugador, a veces por ahí son medio extremistas, pero bueno, creo que es toda una evolución de que van cambiando las reglas, van cambiando la forma de pensar, pero bueno, por suerte esta vez, no te voy a decir que no favorecieron, sino que hicieron lo justo. Ya dejaron Marsella, tú de estar en París, afrontando lo que se viene, que es asegurarse de jugar dos partidos, pase lo que pase, y como bien decías en tu declaración, se viene el más importante de la historia, ante los hombres de negro, te pregunto desde lo psicológico, cuánto puede influir en ustedes, que ya les hayan ganado, que les hayan quitado el cartelito de imbatibles, eso me parece sobre todo, porque hay varios de los que jugaron esos dos partidos que repiten en este plantel, cómo va a impactar psicológicamente para ustedes, que ya la bestia negra, al menos ya sepa que les pueden ganar un par de veces. Como pasó en el Seven, en el Seven también nunca se le había ganado, y a partir que se le ganó, se le empezó a ganar más seguido, se le ganó en el año de la pandemia, después se le volvió a ganar al año, obviamente son los mejores en el mundo, estén en el ranking, son los mejores en el mundo, va a ser un partido durísimo, pero creo que tenemos el plantel y los jugadores para hacerle batalla. Nada, es un partido de 80 minutos, una semifinal del mundo, se pone en juego la presión, los nervios, así que nada, creo que lo más importante es estar en nosotros, seguir preparando la semana, igual que la que preparamos con Inglaterra, igual que la que preparamos con Samoa, con Chile, con Japón y con Gales, no cambiar nada, porque es una semifinal, no cambiar nada, porque ya nos aseguramos jugar dos partidos, la realidad es que nosotros vinimos acá a jugar el último partido, que es el de 28, así que nada, desde hoy que fue el primer día de entrenamiento, enfocados en seguir haciendo lo mismo, no cambiar nada, prepararnos de la mejor manera para ponernos en cancha en la situación de poder ganar. ¿Cuál era tu preferencia, viendo el partido de Nueva Zelanda contra Irlanda? Seguramente lo estaban viendo todos juntos, ¿a quién preferían? No, que soy sincero, me daba lo mismo, la verdad que son dos grandes equipos, como te dije, para mí Nueva Zelanda el mejor del mundo, Irlanda actualmente el mejor del mundo, así que era casi lo mismo, tenía mi preferencia, no sé si... La verdad prefería que ganes Nueva Zelanda, por un tema de historia y demás, que me divertía, pero nada, me daba lo mismo. Tú te está claro que están yendo de menos a más en el torneo, ¿qué te gustaría o qué crees que debería aparecer en el partido ante Nueva Zelanda para poder ganarlo? Algo que no hayan mostrado hasta ahora y que te gustaría que aparezca el próximo viernes. No, no, creo que lo mismo que apareció con... Entonces, por ahí en estos últimos cuatro partidos, creo que seguir trabajando de la misma manera, y no, nada diferente, creo que la actitud y el corazón del fútbol argentino siempre va a estar, así que nada, con eso vamos a estar bien. ¿Qué significa para vos estar viviendo una Copa del Mundo con tu mujer, con tus hijos allí en Francia, con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, no sé si estará tu suegro por allí también, siguiendo a la Argentina, pero ¿qué significa para vos que estés apoyado constantemente por tu familia y que siempre estén al lado tuyo? Nada, es lo más lindo, son los que después del partido con Inglaterra siempre estuvieron, obviamente, después del partido con Gares empiezan a aparecer los amigos del campeón, pero bueno, siempre, no sé quiénes estuvieron después del partido con Inglaterra y esos son los que uno, nada, tiene que quedarse siempre cerca, valorarlos, y sí, tanto, mis viejos se habían vuelto y bueno, ahora se vienen de vuelta para acá. Muy contentos. Barato le va a salir, ¿no? Le va a salir barato todo, ¿no? La verdad que está difícil, pero bueno, son situaciones, son cosas de la vida que son recuerdos que van a caer para siempre y nada. ¿Por quién lo decís cuando hablás que ellos estuvieron siempre a pesar de la derrota contra Inglaterra? ¿Por quién, no me des nombres ni nada, pero por quién estás diciendo que hay gente que no estaba conforme con el rendimiento del equipo? ¿Por qué? No, nada, vos, sabrás, nada, a ver, estoy sincero, yo acepto cualquier tipo de crítica, siempre y cuando, sea con respeto y entendiendo las circunstancias. Nada, creo que se dijeron muchas cosas, algunas ciertas, otras no, unas con respeto, otras sin respeto, pero bueno, nada, nosotros sabemos quién están siempre y eso no es lo que importa. para hacer la aceleración de la auricular. Así que nada, estamos tranquilos, contentos, más cerrados que nunca y bueno, como aparece en los equipos campeón, sabemos que tenemos que aferrar a esas personas que están siempre, no es mucho más diferente de lo que sabemos cómo son las cosas. Recién decías tú que viajaron a Francia para jugar la final del 28, bueno, por supuesto, primero tendrán que derrotar a los All Blacks el viernes, hay otra final el 4 de noviembre, se juega en el Maracaná, tenés ticket, tenés intención de ir, la vas a ver por tele, ¿cómo viene ese asunto? Yo tengo, el torneo en el cual yo juego, mi equipo ya arrancó, tengo que volver para allá, me dijeron pase lo que pase, terminen cuando terminen tienen que volver porque necesitamos que jueguen el comienzo del torneo, después le daremos vacaciones más adelante, así que en teoría tengo que volver a Inglaterra a mi trabajo, pero bueno, nada, expectantes a ver qué es lo que pasa, seré un campeón en el mundo y le voy a decir perdón, yo no vuelvo a Argentina, por supuesto, de ahí estaremos en Argentina dos, cuatro días y bueno, si estoy en Argentina, el 4, Dios quiera, voy a estar y la Rio de Janeiro. ya te tocó una semifinal bastante tarde, ¿no? La del Palmeiras, era a las cinco de la mañana de ahí de Francia, ¿o no? Sí, todos, todos los partidos, ayer también, ayer por contratalleres también, pero bueno, hoy viajamos, así que nada, me pongo la alarma, generalmente me pongo la alarma para ver el segundo tiempo y los penales. Muy bien, y los penales, claro, es parte de eso. No queremos ganar de otra forma que no sea por penales, más nos gusta. Tú te recién decías tengo que volver a Newcastle, tengo que volver a trabajar porque sí, es tu trabajo. Hay alguien que ya está allá y que me parece que te va a recibir con los brazos abiertos. Tosti Orlando, ¿estás escuchando a Tute Moroni? ¿Cómo te va? ¿Lo querés saludar? Bienvenido. Hola, ¿cómo va? Bien, bien, sí, lo estoy escuchando. Estoy escuchando, muy sonado. Lo vi ahí, apareció de la nada. ¿Cómo estás? Supongo, Tosti, que la imagen que viste con Tute inmolándose el otro día en ese tackle no te sorprende, ya lo has visto en otras veces así, ¿no? Sí, lo vi varias veces, muchas veces, y no solo con la camiseta de los Pumas, creo que a la de Cuba la defendía muy bien también y cada camiseta que le toca poner se la defiende con el corazón, así que nada, eso muestra lo que es ser. Más que el tackle, creo que me quedo con la corrida esa que hace para recuperarse, no sé, más de 30, 40 metros y llegar a tacklearlo, habla de nada, de que nunca se brinde, así que nada, muy contento de verlo y de verlo al equipo en las semifinales. De jugador a jugador, ¿qué le dirías hoy a Tute en esta instancia decisiva del campeonato del mundo? Nada, que disfrute, que disfrute, que él sabe más que nadie, creo que ya ha estado en esta situación hace un par de años, más, cuatro o ocho años, no sé cuánto, no sé, ocho años. Ocho, sí. Y nada, hay un jugador mucho más maduro, sabe de qué se trata y lo va a disfrutar de la forma que él considere. Supongo, Tute, que volver a Newcastle y encontrarte con el Tosti va a ser algo lindo, ¿no? Después de la Copa del Mundo, pase lo que pase, ¿no? Sí, sí, lindo y frío, seguramente. Se empezó, ¿eh? Se empezó el frío, sí, muy lindo. La verdad que, a ver, supongo a Totti pensará lo mismo, ¿no? Hoy es el jugador que es y yo soy el jugador que es gracias a él, así que nada, es muy lindo poder compartir equipo, así que nada, expectantes a lo que pase en estas dos semanas y bueno, después, nada, a ir allá al frío de la Newcastle a defender la camiseta de la Newcastle con Tosti. Pero no hace tanto frío, ¿no, Matías? Ahí en Inglaterra. Acá ya está frío, está frío, sí. Sí, ya estamos, sí. 8 grados hoy. Eh, pasa nada. Y bueno, pero estamos en otoño, vamos a ver el invierno. Charlábamos recién, Tosti, con Totti acerca de lo que se viene, que es ni más ni menos que los All Blacks, vos ya sabés de qué se trata esto de ganarles, que no es un asunto menor. Totti decía, la garra y el corazón van a estar presentes, eso no se negocia en este equipo. ¿Qué más es necesario para ganarle a un rival que, como bien también decía Totti, es el mejor del mundo? Eh, bueno, por lo que, por la experiencia de los partidos que jugamos con ellos, creo que las dos veces que le ganamos, eh, se respetó a la jatabla el plan de juego, creo que todos estaban muy concentrados en lo que, en lo que había que hacer, y yo, desde el partido de Inglaterra hasta el último con Gales, creo que, que veo a los Pumas creciendo mucho en esa confianza, en el conocimiento del juego, en lo que, en lo que los Pumas quieren poner en la cancha, así que creo que llegan a este partido, nada, en su vida, eh, creciendo día a día, y se lo nota, se lo nota también cuando declaran, eh, en conferencia de prensa, eh, también los juntos que están, se lo ven muy bien en las redes sociales, está picante, tute, nos invita a todos, así que, nada, creo que, que, pues, saben muy bien lo que tienen que hacer, obviamente, son partidos difíciles, siempre, si ves el historial, bueno, son los mejores del mundo contra los que te enfrentás, pero, pero bueno, ya hay, ya hay antecedentes de que, que se lo hizo dos veces, ¿por qué no hacerlo de nuevo en un mundial? Queríamos, ahora, sí, le voy a hacer una pregunta muy tonta, a tute, una pregunta muy tonta, a ver, ¿llegar a la final del mundial o la séptima? Opa, no voy a contestarla, apá, viste, era muy tonta la pregunta, ¿no? No te dije ser campeón del mundo, ¿no? No, no, no voy a contestarla, no tiene sentido, está bien, está bien, después termina el mundial, termina tu contrato en Newcastle, ¿venís a Villa de Mayo de nuevo? Y no podía faltar, no podía faltar eso, ¿a jugar un añito o no? Ya lo quiere retirar, porque si no, tan rápido, te queda más de baño, falta, falta, pero, ¿te venís? Volver, Bruno, volver, volver, voy a volver, retirar, me voy a retirar con la camiseta de Cuba, así que, volver a volver, no sé cuánto faltará, pero sí, que me voy a retirar en Cuba, me voy a retirar en Cuba. Se queda tranquilo, Tuter Rulo, desde el rincón del ex, se queda muy tranquilo, que no vengas al rincón solamente, copa en mano para recibirte y que te despidas con la camiseta de Cuba. Realmente, al rincón del ex no voy porque no estoy retirado, o sea, es más, cuando voy ahora no paso por ahí porque eso es para los ex, así que, voy con los jugadores, al bar. Queríamos hacer este crossover con Tosti, te mandamos un gran abrazo, te agradecemos, porque sabemos que recién llegaste a París, y por supuesto, te deseamos lo mejor para el viernes. Dale, un gran abrazo desde acá. Y gracias. Dale, muchas gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Un abrazo a ustedes. Muy bien. Un abrazo a todos.